¡Suscríbete al canal! Este sí me dijo, tres dólares por toda la bolsita Pero estos me dijo, estos se los voy a dar a dos por un dólar Entonces los sacó Por eso digo que abriendo bolsitas Porque venían en la bolsita Aparte no sabía yo cuáles venían Digo, estos dos por un dólar Dije, bueno, está bien Entonces los sacó ahí nada más Así de que, uno, dos, tres Y así agarraba de dos y ponía uno, dos Y ya fue contando Entonces yo no sé ni qué monos son O sea, porque como dije yo Pues igual los iba a comprar sin verlos Entonces este, al último la señora Ya me los hizo todo en una bolsa grande Y ya me, se quedó con la otra bolsa Esta, así así como que Era mi bolsita Pero bueno Entonces ya llegué y los puse aquí Nada más para contarles mi anécdota Pero sí, la señora este me Pues se quedó con la otra bolsita Pero bueno En fin Vamos a empezar Y estos vienen siendo Fisher-Fights Little People Son unos juguetitos antiguos Que ya muchas veces les he mostrado de esos Porque cada que los encuentro Los compro Me encantan Y bueno Pues vamos a empezar Yo creo que vamos a empezar con los carros Y bueno El primero es Este, vean Es un trenecito Y estos son antiguos Este Son de Fisher-Price Toys Y esos juguetitos salieron Como en los ochentas Porque cuando estaba pequeña Yo jugaba con esos Originalmente salieron En los ochentas O bueno En los setentas salieron Y eran de madera Y ya después los sacaron Así de plástico Ya en los ochentas Pero igual Son súper antiguos Obviamente Pero vean Están bien bonitos Estaban como bien sencillos Pero no saben Las divertidas Que nos dábamos con estos Pero bueno Sí Vean Qué bonitos Entonces este Es un trenecito Y luego viene Un helicóptero Y este es en rojo Me encantan Aparte los colores Están bien Bien bonitos Viene un helicóptero Vamos a ver Qué es el siguiente Viene Una camionetita Es esta So cute Me encantan Me encantan Me encantan Y bueno Esta es este Es como una camionetita Como de construcción Porque vean Trae así como Para jalarla de aquí Está muy padre Y esto de aquí Supongo que era Como para ponerle gas Y eso se pone ¿Verdad? Y viene otra camionetita Y esta pues es en amarillo Y vean aquí Literal Dice gas Esta creo que no dice No, eso no dice gas Pero es para lo mismo O sea Se supone que es para poner el gas ahí Y esta sí dice gas Entonces si es una camioneta Y pues ya De cuenta que Es bonito 5 dólares de gas Porque en ese tiempo El gas estaba bien barato No como ahora en día Y bueno Y bueno viene también Un caballito Y es de llantitas Vean que bonito So cute Y viene otro tren Y ese es un tren En amarillo Y este dice Este no es de Fisher Prize Hmm Interesting Este dice El Cotoy De Walt Disney Production Ah Ese es de Walt Disney So este Seguramente va a ser Yo tengo unos muñequitos Que son así como de estos Pero son Mickey Y Goofy Entonces creo que Ese es el camioncito De ellos Que padre Entonces son muy similares Pero estos de Walt Disney Aquí abajo dice Walt Disney How cute Y si Si se fijan Las llantas Inclusive son diferentes El molde es casi similar Pero las llantas son diferentes Esta está como sumida Hacia adentro Esta está hacia afuera Y en la parte de abajo Este dice Fisher Prize Y este dice Disney Que interesante Sorprendí algo nuevo El día de hoy Ok Y ahora vamos con las figuritas Y bueno El primero es este Que viene siendo Un Señor El es verde Vamos a ponerlo ahí Y viene este Viene un perro ¿Se me cayó? Vamos a poner el perro Ahí Ah no El vamos a ponerlo aquí ¿Cabe? No, no cabe Porque les digo Que ese es de Disney Entonces no cabe Vean Es diferente Es más chiquito El agujero Y bueno Este viene siendo La piloto Entonces vamos a poner La piloto acá Viene una señora De pelo café Y vean Tiene pestañas Que padre Viene un señor Con muchísimo cabello Voy a ponerlo aquí Viene un bombero Vean Ustedes trae su sombrero De bombero De bombero Viene un señor No, es un niño Es un niño Miren que bonito Viene este De Bert De Plaza Sesamo Y viene también De Count De Plaza Sesamo El conde Conde ¿Cómo se dice? En español No sé Una niña Vamos a ponerla aquí En el caballito Otra señora Pero rubia Vean Esa es De pelo café Es de pelo rubio Un niño De cosito Vean eso Y trae su gorrita Viene Otra niña Es igualita Aquella Esas son gemelitas Bien Este sí es de madera Pero originalmente Eran completamente De madera Si mal no recuerdo Este es de madera Entonces este podría ser De los setentas Es que creo que tenían También la cabeza de madera Y este trae la cabeza De plástico Ya Entonces creo que Esta era Donde empezaban a transizar Entre la madera Y el plástico Y ya después fueron Completamente de plástico Vean este señor Creo que este es Del set Del zoológico Si no me equivoco Está muy padre Me encantó ese Y viene esta Que es otra niña Bueno Otra piloto Solo me salieron Dos pilotos Voy a bajar la cámara Otro niño Ah ya le faltó Un ojito Igual y se lo dibujo No pasa nada Ah vean Este sí es completamente De madera Este es de los Setentas Como ven Trae la cabeza De madera Y trae el cuerpo De madera Y luego ya este Trae el cuerpo De madera La cabeza De plástico Y ya estos Son plástico Con plástico Que padre Si no salió Uno de los setentas Y es un niño Pelirrojo Vean How cute Y viene Grover También Y vean Grover le pusieron Manos Que padre Por fin uno Con manos Porque todos No tienen manos Se fijan Y él sí Tiene manos So cute Y viene Otro señor Creo que ese señor Ya no se había salido Ah sí Aquí está Ese señor Ya no se había salido Y por último Esta señora Y creo que ella es Una azafata Creo que ella es Del set del avión La azafata Y pues eso fue Ya lo último Ese fue La última figurita Pero creo que Me fue muy muy bien La señora Este La verdad es que Siempre tiene muy buenos juguetes Y en esta ocasión No fue la excepción Porque les digo que Siempre que voy Y aparte me da buenos precios Creo que esos A cincuenta centavos Estuvieron muy muy bien Porque les digo que Me los dio No me los dio por bolsita Bueno los carritos sí Estos no me los dio por bolsita Estos sí Este me los dio así Como que dos por un dólar Pero pues aún así Creo que está muy barato Pero bueno Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito es Tan 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 Ay me encantó El de madera obviamente Porque pues es como que El más raro Más antiguo de todos Pero me encantó Count Dracula El conde Drácula Ese me encanta Porque nunca lo había encontrado Grover tampoco Nunca lo había encontrado Pero están un poquito Dañados sus ojos Pero este señor Me encantó Creo que está bien padre Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Lo dejen de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso